Este jueves, el secretario del Gobierno del Estado, Eduardo Bando Martínez, se reunió con el secretario del Ayuntamiento, Benito Juárez, para finiquetar el traspaso de dominio de la cárcel al Estado. El funcionario estatal comentó que solamente faltaban algunos pequeños detalles para que esta negociación concluya. Voy a platicar sobre un proceso que ya viene muy avanzado en cuanto a lo de la cárcel. Agregó que son detalles para que la cárcel pase a manos del Estado, aunque en los últimos tiempos se han hecho cargo de algunas cuestiones del centro penitenciario. Por otra parte, Eubando Martínez opinó sobre la designación de la Tifa Musa Simón como presidenta municipal suplente del municipio Benito Juárez. La decisión tomada por el Cabildo, como siempre lo ha expresado, el Estado la respeta porque es su facultad. Y en cuanto al desempeño de la autoridad, pues siempre tendrá el apoyo del Gobierno del Estado en lo que requiere, en lo que cabe. Además, que aseguró que hay una buena comunicación con el municipio y que ahora no será la excepción. En la lente Víctor Álvarez y en la información, Renan Moguel para Notivisión.